Y vamos a hablar de la policía que continúa tras los pasos de Wanda del Valle, ¿se acuerdan de Wanda del Valle? La bebecita del crimen. A ver, esta vez irrumpieron una guarida en San Martín de Porres, donde encontraron a la mamá de Maldito Cris. ¿Con qué? Pues con celulares robados. Según la policía, al interior de esta casa, de este inmueble, encontraron dibujos del hijo de Wanda del Valle. Lo que comprueba es que estuvieron en esa casa y no estaría en Colombia, necesariamente, como siempre se pensó, ¿cierto? Que en realidad ha estado en nuestro país y tal vez continúe en estos momentos en suelo pato, en suelo peruano. El reportaje lo ha preparado Renzo Manrique. Mucha atención. Venezuela. No le hace falta una carta de presentación. Es la mujer que llenó titulares por su despiadada participación en hechos criminales. Inmersa en una relación que la llevó a estar rodeada del asesino más buscado, Wanda del Valle, cambió sus videos más sensuales por enviar amenazas a quien nunca dejó de perseguir a los enviados del tren más temido en nuestro país. El coronel Víctor Reboredo, jefe de la División de Homicidios, sigue sus pasos en cada caleta que refugia a los más despiadados, en cada búnker donde dan rienda suelta a sus más bajos instintos. Y son las casas que acogen a los ciudadanos venezolanos que saben de su paradero, que saben que nunca abandonó el Perú y que se esconde porque no tendrá descanso, no habrá lugar en el que se sienta segura. Más allá de ser la principal gestora de una organización criminal, La Bebecita del Crimen habría liberado dos frentes. Por un lado la Policía Nacional pegada a la ley, y por otro sus enemigos que buscan acabar con ella. Facciones del mismo tren de Aragua que no le perdonan el mal manejo de las plazas. Hasta que las fuentes humanas revelaron a los agentes de la DERINCRI lo impensado. La persona de Wanda, del Valle de Bermúdez Viera, se encontraba en un inmueble en la jurisdicción de Zamacín de Foro. La información prendió las alarmas de toda una división de investigación criminal. Contaban los minutos para dar con la captura que pondría fin a un reinado siniestro por parte de la Bebecita del Crimen. En el quinto piso de esta vivienda, ubicada en San Martín de Porres, habría permanecido la joven que se pensaba jugó a Colombia. Pero hoy la realidad recoge las migajas que le costaría caro. En el interior del inmueble se encuentra a tres personas donde indicaban que estaba Wanda del Valle de Bermúdez. Dentro de ellas, a la mamá de FIFO, Maldito Cris. Pero sí encontraron la ruta de la verdad. Celulares presuntamente robados por los cachaquitos. La vivienda no sería más que otra de las tantas guaridas de la mafia llanera. No pretende ocultarlo. Es la madre de FIFO, o como todos lo conocen, el maldito Cris. Para ella, fue y será el mejor hijo del mundo. Aunque a su paso, dejó apagados cuerpos sin vida. Para ella no será nunca un problema, como lo evidencia en sus redes sociales. Sé lo mucho que me has querido. Sé que duele hacer un alto aquí. Pero no somos dueños del destino. Y no quiero verte más sufrir. Lo recuerda con el lujo que le dio el raqueteo. Con las balas que malgastaba en un desenfreno continuo al borde del éxtasis. Las cuergas donde gastaba todo el dinero manchado de sangre. Esta misma mujer extranjera reclamó su cuerpo en la morgue en junio de este año. Muestra los tatuajes de FIFO cuando era tan solo un niño. Pero Keyis Belén González, astudillo de 41 años, también contaría con un pasado criminal. Según la policía, se dedicaba al tráfico ilícito de drogas y habría participado en un homicidio en su país de origen. Tal vez eso fue lo que los unió. Hace más de 10 años, eran la pareja perfecta que en tinta marcaron su sello de pertenencia. Ambos andaban por el sendero más oscuro que se pudieron permitir. Se ha podido verificar que efectivamente en ese inmueble, en esa guarida, ha estado Wanda del Valle Bermúdez con su menor hijo de 10 años. Quien está totalmente expuesto a esta dama. Este joven, en su trabajo de manualidad, ya expresa y expresa el manejo por las armas. Una pistola donde él indica que debe vaciarse a cero el disparo a través de proyectiles. Y definitivamente son perfiles criminales lombrosianos que nosotros no vamos a permitir bajo cualquier costo acá en el Perú. Dibujos de una mente tan frágil como explicarle a un niño de solo 10 años que baja por un camino acompañado de soldados de la muerte que siempre están rodeados por los estruendos de las balas. ¿Dónde está Wanda del Valle? ¿Sabe su paradero? ¿Dónde crees que pueda estar? Estaba con su hijo, hay dibujos. ¿Dónde está el hijo del malito? Él no es hijo de él. Él solo lo crió. Se lo llevaron a Venezuela. ¿Dónde está Wanda? No sé de ella, solo sé de mi nieto. ¿Qué sabe de su nieto? ¿Usted lo estaba cuidando? Sí, porque siempre lo he criado. Y se lo llevaron a Venezuela. ¿Y sus dibujos? ¿Y sus dibujos? Un niño. ¿De armas? Un niño. ¿Qué le pediría a Wanda? ¿Qué le pediría a Wanda? ¿Que se entregue? Que resuelva su problema con el gobierno peruano. Otras dos personas también fueron intervenidas. Robertson José Piñero Linares, de 23 años, alias El Pana. Y Yusmari Fabiola Cristancho Ocando, alias La Fabi. Se sabe que ellos serían los encargados de distribuir los celulares robados en mercados negros. Tendrán que responder qué hacían en la guarida escogida por Wanda del Valle para estar lejos de las miradas que la buscan por todo el Perú. Los policiales, los policiales, los policiales, siempre un paso adelante. Los personajes, el Perú de Wanda del Valle de Bermúdez, que por el momento, por el momento, por el momento, gozan de esta libertad criminal, es mejor, es mejor que sus abogados, y vienen presentando escritos, es mejor, es mejor que la pongan a derecho, que la traigan acá a la división de investigación de vecinos para que respondan. Por los ilícitos, lo cual es esa, ella se encuentra implicada, caso de la cabaña, tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas, y otros conexos. Es mejor que venga acá, porque bajo cualquier costo, señor periodista, la vamos a capturar. Pero no solo tendría el apoyo legal de abogados, sino también de los principales cabecillas del tren de Aragua. Sabemos, sabemos que la corporación criminal de Mamera, de Nero Dakota, y otros siniestros personajes, que por el momento, lo mantenemos en reserva, están protegiendo a esta popularidad criminal. Las operaciones continúan y no van a cesar hasta que no capturemos a los rezagos de esta siniestra organización criminal en el tren de Aragua. Como se prometió en su momento, el tren de Aragua no va en el Perú, y bajo cualquier costo, bajo cualquier costo, cueste lo que cueste, lo vamos a capturar. Hay una recompensa de 150 mil soles en su contra y una detención preliminar vigente, por la que no tuvo reparos en ofrecer miles de dólares por la cabeza del coronel de la policía, Víctor Reboredo. Bailó siempre al ritmo de sus planes. Hoy, corre desesperada con el más cruel enemigo, el tiempo que le queda en libertad. Eso, 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 con que se acomete con eso. Yo no me gusta trabajar, yo no me gusta.